Mitsubishi del Perú participará en el gran premio Caminos del Inca 2023 de la mano del tres veces ganador de la prueba Raúl Orlandini Criswold. La marca de los tres rombos es la que tiene más victorias en la competencia principal del Perú y con esta renovada alianza va por más. En la presentación conversamos con Raúl sobre la participación de la marca y sobre su preferencia por Mitsubishi. Bueno Kike, el apoyo de Mitsubishi es bastante grande, nos están apoyando con la logística para la carrera, nos están apoyando con las Mitsubishi L200, Mitsubishi Montero para llevar al equipo de prensa de nosotros y con un camión también para llevar los repuestos y todo, podemos ver las llantas, gasolina, todos los repuestos de la carrera que es bastante fuerte. Mira, yo soy hincha de la marca, me gusta Mitsubishi bastante, he tenido ya más de 20 Evos en los últimos 20 años y la verdad que su carro me gusta muchísimo, muy confiable y creo que va muy bien para Caminos del Inca, es para mí, o sea, con todas las opciones de auto que hay hoy día, sigo eligiendo el Evo. Me da la tranquilidad, es un auto rápido, confiable, buena autonomía, se adapta bien al reglamento, entonces no veo por qué cambiarlo. Caminos del Inca dura una semana, pero la preparación se inicia el año previo. Para esta edición, Orlandini utilizó las pruebas locales para pulir detalles y llegar bien armado al gran premio. La edición 2023 de Caminos del Inca promete ser una de las más reñidas que se recuerde. Hay al menos nueve candidatos directos para disputar por la victoria, más otros tantos que podrían dar la sorpresa. Las tres victorias del Gran Premio Nacional le dan a Raúl un nivel de experiencia importante para afrontarlo. Por ello, sabe que la estrategia es clave. La estrategia es la de siempre, vamos a sobrevivir a San Aguaylas, a que llegarán Aguaylas bien colocados, no estará más de tres minutos de la punta o cuatro. Si te caes esos cuatro o cinco minutos va a ser complicado realizar. Y hacer un Camino del Inca sin errores es lo más importante. El Camino del Inca no gana lo más rápido, gana el Camino no se equivoca. El Gran Premio Caminos del Inca 2023 será del 18 al 29 de octubre. Quédate con AutoTV para más novedades de la carrera principal del Perú y para seguir a tus pilotos favoritos. Cuéntanos en los comentarios quién es tu favorito para llevarse el título de Caminos del Inca 2023. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Mitsubishi puedes seguir los enlaces de la izquierda.